Un remor suave. Beus. Paraulas. De Sota Silenci. Beus que comienzan a narrar. Que te tengo y no, porque te pienso. Porque la noche está a ojos abiertos. Porque la noche pasa y digo amor. Porque has venido a recoger tu imagen. Imaches. Músicas. Ahora murmuris. Emociones. Sentiments. Imaches que van pasando. Y mes beus que narran. Mes música que sona de fonds. Emociones. Sentiments. Aquestas festas gaudez de las historias del Proyecto Digital. Visita el blog. Alfadigital.info Esconectas. Us. Vestas. Respondes. Tres. Vestas. Músicas. Vestas. El. Los. Vestas. Gracias por ver el video.